Estoy probando el coche, a ver si es cómodo o no es cómodo para dormir Acabamos de llegar a Target Esta es nuestra mesa afuera Mirad que color más bonito Ok, cool, gracias A mí lo que me da miedo es que... ...está bien Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, el último domingo antes de Halloween Estamos preparando el café súper tarde, son las 12 y cuarto de la mañana A la tarde ya Anoche nos fuimos a dormir súper tarde Estuvimos hablando con España a las 12 de la noche Luego a las 2 de la mañana En plan, como que enganchamos varias llamadas Está bien porque llegamos de la calle tipo a las 7 y media o así Y le propuse a Pau sacar la ropa de invierno O sea, sí, sacar la ropa de invierno y guardarla de verano Como limpiar su armario Y bueno, sacamos un pedazo de saco para donar Estuvimos súper agusticos en la habitación En plan, yo estaba sentada mientras él sacaba todo Íbamos hablando, riéndonos muy agusticos Y se nos hizo pues eso, súper tarde Era las 12 de la noche cuando terminamos Y justo en España se hacía de día Entonces aprovechamos para hablar con España Y esta mañana pues evidentemente nos hemos levantado más tarde Tipo día y media o así Y nada, el plan del día es bastante tranquilito Pero tenemos muchísimas ganas Porque van a pasar dos cosas que he llevado un montón de tiempo queriendo hacer Primero vamos a hacer pues eso es lo que dicen antes Antes la obligación que la devoción ¿No es Pau? Sí, antes la obligación que la devoción Asuntos que tenemos que terminar Que queremos quitarnos del medio antes de que empiece la semana Porque si no se nos harán bolas para el resto de la semana Y los tendremos que hacer el fin de semana que viene Así que así nos los quitamos del medio Y luego vamos a ir a un restaurante Que tenemos muchísimas ganas de ir Que encima es monísimo Y siempre por una razón o por otra Nunca hemos acabado yendo Así que tenemos muchas ganas de ir hoy a comer Y creo que tienen menú de brunch Así que perfecto Porque no vamos a desayunar Nos vamos a tomar el café y ya está Y esta tarde vamos a hacer otro plan Que ese sí que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas Así que queda a ver el vídeo Y pasar un domingo de otoño con nosotros Y nada, me voy a levantar a tomarme ese café Mirad, este es el pedazo de saco que sacamos ayer Y ahí una mochila Y estos dos abrigos que tengo que guardarlos en alguna bolsa de esas que le quitas el aire Y esto me he puesto hoy Y esto me he puesto hoy, el jersey este que compré en Zara las rebajas Con este pantalón Que lo compré también en una rebaja de Zara Pero todavía vivíamos en Chicago No sé, voy súper a gustito No es exactamente el mismo color de blanco Pero me gusta mucho y voy muy a gustito Así que... He estado hoy fuera en la terraza un ratillo Porque hace el típico frío De que si estás mucho rato en la calle pasa frío Pero si sales un ratito de casa se está a gustito Y más bebiendo el café calentito Estaba súper a gustito Pero no sabéis el frío que hace ya en Seattle Del ayer Tuvimos 8 grados Que de hecho salimos como bastante fresquillos Pensando que iba a mejorar la temperatura Y no mejoró Mira, va estornudando Y hoy estamos a 4 grados Y vamos a llegar a los 8 No, a los 6 Sí, hoy a los 6 Como a mediodía Bueno, ya estamos casi a mediodía Pero luego va a bajar súper rápido O sea, que va a ser una media de 3-4 grados todo el día Me parece que es súper frío y súper de golpe Porque no hemos estado teniendo este tipo de temperatura Pues hasta ayer Y esto es lo que tengo que devolver Este sujetador que lo compré en Target Pero no, no me queda bien O sea, no me gusta No me parece tan cómodo como parecía Ya me he decidido por los cojines Y voy a devolver este Porque encima me salen como más económicos Y me gustan muchísimo más los otros Los dos más originales que estos con los pompones y todo No sé, no me... Y luego me compré dos pijamas en Target Porque ya sabéis que voy siempre con pijamas De su padre y de su madre En plan mezcla rara Y uno de ellos fue este así como camisero No sé, es bastante Me gusta bastante la tela Y es amplio, ancho Me parece muy mono Pero no me sienta... No sé, no acabo de estar cómoda Y creo que un pijama es para estar cómodo Así que lo voy a devolver Y ya está Esos son los mandadillos que tenemos que hacer Devolver esto a Target El cojín a Amazon Otra cosa que compró Pau para el coche también a Amazon Así que nada, va a ser súper rápido Va a ser llegar, soltarlo Y volvernos E ir a comer Y como que queremos ir al restaurante No nos vamos a entrar en ninguna tienda Porque queremos hacer esto Y ir al restaurante Porque encima cierran a las 2 y media Así que no nos podemos enredar mucho Porque ya son las 2 y media Ese es el pedazo de saco que tiene que donar Pau Esa es su limpieza de armario Ahí van cosas de invierno y de verano ¿Estás contento Pau? Es una liberación, ¿eh? Y la mochila esa la lleva con zapatos también Que ya no se pone Ha sido una limpieza enorme, enorme Pau no la hacía desde que nos venimos de Chicago, yo creo La primera parada va a ser Goodwill Vamos a dejar el pedazo de saco ese Así no se nos queda el maletero limpito Además porque es lo que más cerca está de casa Mira, acabamos de llegar a la zona de donación Y tenemos 3 coches por delante El cojín Ya, right here Vale, pues acabo de salir de Amazon Que mirad, todavía lo tienen con las maderitas Y ahora nos queda ir a Target Pero creo que vamos a ir a comer antes Porque Target nos pilla más retirado Y estamos cerquita del restaurante Así que vamos a comer Y después vamos a Target Y de ahí a casa Hace súper buen día en la calle En plan, hace frío Pero estando abrigada como hace sol Se está en la gloria Mirad qué calle más bonita donde hemos aparcado Estamos aquí poniéndole esto a esta niña Y ahora le ponemos la sudadera por encima Que es una friolera Miradla como tirita Con el rabo entre las piernas de frío Y mirad, ya vamos con los chaquetones de invierno Todos Yo largo este rosita de mi cumpleaños del año pasado Y pago ese de pluma Estamos ya llegando al restaurante Se llama Café Flora Es un restaurante vegetariano aquí de Seattle Sé que tiene este Y uno que se llama Floret By Café Flora En el aeropuerto Y ese es el que fuimos Creo que el año pasado En Nación de Gracia Antes de volar a Los Ángeles No sé si fue exactamente ese viaje O otro Pero creo que fue en Nación de Gracia Y esto es súper rico Así que nos hace ilusión Venir a este Muy mono por dentro Aunque nosotros vamos a estar En una carpa que tienen al lado Por todo lo del COVID Para estar más espaciado Y también para estar con perritos Y nada, os lo voy a enseñar Y mirad qué árbol tengo justo delante Le da el sol Y se ve precioso Mirad qué color más bonito Y mirad qué pedazo de día tenemos en Seattle Todo azul Y este es el restaurante Esta es la carpa que os digo Que la tienen rollo terraza techada Y este es Café Flora Tienen aquí esto para mirar el menú fuera Mirad lo que tienen en la carta Pumpkin Pancake Al llegar lo tienen así Aquí te cobran y todo Y allí tienen la parte de fuera Y aquí el salón de dentro Es muy común Ahora con el coronavirus Que muchos restaurantes Vengan algunos de sus productos ya hechos Tipo pues sopa Bebidas Esto es una masa por ejemplo Para hacer dulce Y esto también Esto es para meterlo en el horno O en la sartén Y se te hacen Esto igual, ¿no? Como entonces lo venden ya hechos Por si no te lo quieres comer aquí Cosas de granja supongo que traen Las tienen aquí expuestas Mirad qué bonito Y esto que supongo que es antes Donde tenían todas las mesas Lo tienen vacío Pero mirad qué bonito el papel Me parece un sitio súper especial Esta es nuestra mesa fuera Esta es la carpa Y la tienen súper bonita ¿Eh, Pau? Es calentito porque aquí fuera hace frío Uno es el típico de cúrcuma Cúrcuma, zengibre, así calentito Y bueno para el resfriado Y otro lleva Parece un café con leche normal Pero es un café con leche de avena Y lavanda Y de hecho sabe muchísimo La lavanda Voy a probar este a mí Oye, cuando dices que es el típico de cúrcuma Sí, 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 es el típico de cúrcuma Golden milk se llama leche dorada Está súper rico Este no cambia A mí te gusta mucho la lavanda Está súper rico, ¿eh? Oye mandó sal a la lavanda Buenísimo Súper rico Tragués ya probaba Patatas fritas de boniato Estas son patatas patatas Yo me he pedido Una frita de Joles de bruncelas Y verduras y así Y Pau se ha pedido Una hamburguesa De anubias negras Mirad que buena pinta el plato Y después tenemos el postre Y aquí hemos pedido Una galleta triple chocolate Acabamos de llegar a Target Y hemos venido a un Target Que está en En una calle Que hay como bastantes tiendecitas Hay muchas tiendas de segunda mano Hay un Urban Outfitters Una calle en la que se hace Un Farmer Market Que estuvimos hace Pues un mes y medio Dos meses con Lidia y con Jorge Que luego fuimos a desayunar Bueno, a hacer brunch y así A comer a mediodía Y hemos venido a hacer Target Porque yo que sé Hace como frío en la calle Pero si te estás moviendo Con los abrigos y todo Es como agradable ¿Sabes? Que no está lloviendo No hace viento Te da el solecito Te da el solecito Está como a gustito La verdad es que igual Yo me quedo aquí un ratillo con Gigi Mírala a ella como está Está frita Está frita, eh Sí La necesitas ahora Pero sí, nos vamos a bajar Y luego ya nos vamos a Cacha Que queremos empezar a pintar El cuadro ese Que os dijimos que compramos Hace también un par de vlogs Son las tres y media Y en dos horas Cien por cien Hay que estar en casa Porque ya sí que ahí habrá bajado Bastante el sol Y ya sí que empezará a hacer frío Pero no vamos a estar dos horas Estamos un ratillo y ya Que va, vamos a estar menos, ¿no? Sí Voy a coger la bolsa que tengo detrás Con el sujetador Y el pijama de Target Y ya está No vamos a hacer nada más Yo quiero entrar al Urban Outfit Porque está enfrente Y el del centro Hace un montón de tiempo que no voy El que había en nuestro barrio Creo que lo han cerrado Yo que sé Sí, es que ya no sale ni en Google Maps Y nada, eso Venga, vamos Que nos liamos Pau, vamos Se hace tarde, venga Estoy probando el coche A ver si es cómodo o no es cómodo Para dormir Eso se lo puedes preguntar A esta señorita ¿Verdad, Gigi? ¿Tú qué opinas? ¿Que el coche es cómodo O no es cómodo? ¿Eh? Te veo los ojitos un poco... Si lo enciende igual mejor Ay, qué sueño, Dios Si veo el run run, mejor Vamos a ver A mí lo que me da miedo es que... Que traspase ¿Qué? Que traspase No Compramos un montón de colores Y todos en la misma gama Más o menos De rosas Naranjitas Rollo Esta zona que tengo ahora por aquí Que tengo naranja, rosa, amarillo También creo que compramos un pistacho ¿No? No, el pistacho al final lo dejamos Pero bueno Tengo también un moradito así Un gris Compramos varios tipos de colores Y varios tipos de pintura Porque no había de todas las que buscamos O sea, estaban todas... Y luego lo hemos visto también en Target Que toda la zona de pintura es así Bastante agotada O sea, que debe haber mucha más gente también Pues haciendo manualidades en casa Y... Y bueno, nada Pues compramos lo que nos pareció Lo que nos gustó Y eso Que esto no es para Hacer nada Para ejemplar Ni un tutorial de nada Ni para dar ejemplo Ni para absolutamente nada Es para pasarlo nosotros bien Es una pareja Pasándoselo bien un ratillo Y a ver si conseguimos un resultado Y a ver si conseguimos algo Que aunque no sea hiper profesional Pues quede bonito Que nos guste a nosotros Y nada Y para ponerlo en casa Así que venga Eso vamos a hacer A ver Me he quitado la sudadera Para tener los puños Que no me manche Y voy a empezar a poner Un poco de pintura No sé si... Ni siquiera si esto se tiene que mover Aquí Oye, ¿no teníamos pintura blanca? Sí Igual habría que sacarla Ahí está Pau abriendo el cuadro este Que es relativamente grande Lo veíamos súper grande en la tienda Pero luego yo creo que no es tan grandísimo No es tan grande Pero para ser nuestro primer cuadro Está muy bien, sí Sabía el arte abstracto Que muchas veces decimos O hay mucha gente que dice Yo no me incluyo Es un plan de ¿Cómo puede costar ese cuadro tanto dinero? O qué fácil Que no sé qué Te prometo que... No sé Pero a mí va a ser lo más difícil del mundo La idea inicial que era dibujar La hemos dejado Luego hemos empezado a pintar con los dedos No sé cómo lo vamos a arreglar Yo parecía una idea súper... No, estamos riendo Divertido está siendo Pero súper fácil ¿Ves qué vamos a hacer ahora? No está siendo el resultado Y dice Pau Bueno Si no lo podemos devolver ¿Podemos usar tu pincel para pintar? Espero que os haya gustado este vídeo Dejadme en los comentarios Si vosotros también habéis tenido experiencias Pues ya sea pintando Haciendo crochet Punto Haciendo cerámica Lo que sea Cerámica es otra cosa Que me encantaría probar Pero creo que voy a esperar Y si me pase esto Espero que os haya gustado este vídeo Que si me dais un super like Que os suscribáis al canal Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Que estéis atentos Porque en breve Tienen más noticias Y sobre todo Vienen los vlogmas Así que nada Que yo os mando un beso enorme y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao